¡Ey! ¿Qué pasa, feo? Menos mal que has llegado, porque estaba súper aburrido. Llevo toda la mañana aquí, esperando que vienes. Mira lo que es, Rayo. Tengo una sorpresa. ¿Hoy vamos a hablar por fin del mundo? Que no, que no. Atento. Pero es que me prometiste hacer el vídeo del mundo. Déjate de rollos y tienes que ver esto, que te va a encantar. ¡Qué encantón y qué chorradas! Pero, ¿quién coño es este? Este es un minifeo que me han enviado desde Colombia. ¡Ey! ¿Qué tal? Contigo no hablo. ¿Este también va a presentar vídeos? Hombre, pues claro que los va a presentar. Pero si casi ni salgo. No seas pesado, que tú siempre vas a ser el número uno. Oye, ¿sabes qué Bill Plinton hizo Mondo? A ver, a ver, ¿cómo cuéntame? Y además se me va a adelantar. Anda, cállate, no molestes y déjale hablar un poco, que es el nuevo, ¿no? Venga, minifeo, escucha esta historia. Como te estaba diciendo, en el año 1997, Bill Plinton lanza una colección de cortos a la que titula Mondo Plinton. Y en ella recoge gran parte de su trabajo, incluyendo el corto por el que fue nominado a los Oscars en el año 1987 y que se titula Your Face. De hecho, las imágenes que estáis viendo ahora en pantalla pertenecen a esa animación. Ey, esperad, creo que voy demasiado rápido, porque antes de conocer su trabajo deberíamos de conocer a la persona que se encuentra detrás de todo esto. Y de veras, os prometo que vale la pena acercarse a esta figura. Por si no lo conocías de nada, por mucha gente, está considerado el animador independiente más importante que tiene los Estados Unidos actualmente en activo. Y si tendría que daros alguna pincelada para que lo conozcáis mejor, os puedo decir que es uno de los pocos animadores que dibuja cada uno de los fotogramas que aparecen en sus metrajes. Es decir, en los estudios Plinton, dibuja a Bill Plinton y nadie más. Y eso, Peña, tiene un montón de mérito. ¿Y qué más os puedo decir de él? Pues creo que tengo una anécdota que define perfectamente su carácter y su filosofía de trabajo. Mirad, os cuento. Pues resulta que después de que fuese nominado a los premios Oscar, la Disney se puso en contacto con él y le ofreció un suculento sueldo. Para ser más exactos, le ofreció un millón de dólares por trabajar con ellos. Para Bill Plinton, y al igual que le ocurre a muchos animadores, trabajar para la Disney es un sueño de la infancia. No olvidemos que es la empresa más grande de esta industria. Así que estaba súper ilusionado y con un montón de ganas de firmar ese contrato. Cuando estaba a punto de hacerlo, se le pasó una pregunta por la cabeza y se la lanzó a los abogados de la Disney. Les dijo algo así como, oye, ¿yo podré seguir trabajando en mis proyectos personales mientras trabaje para vuestra empresa? A lo que los abogados contestaron, por supuesto, pero ten en cuenta que todas las películas que hagas llevarán el sello de Disney. Es más, le agregaron, y si te inventas algún chiste, ese chiste también será nuestro y podremos usarlo donde nos salga de las narices. ¿Y sabéis qué? Pues después de escuchar esa contestación les dijo, no, no me interesa ese pedido. Y así Bill Clinton empezó a trabajar de manera independiente para convertirse en lo que es a día de hoy. Un genio. Y aquí, familia, me gustaría detenerme un momento para haceros unas reflexiones personales. No sé si estáis al tanto, pero todos los días dejo en la sección de comunidad un corto de animación. Algunos, de verdad, os doy mi palabra de que son obras maestras. Pero feo, esto no son reflexiones personales, es puro spam. A ver viejo, tranquilízate que ya llego. Pues el tema es que muchas de estas obras que son auténticas genialidades, cuando me pongo a buscar sobre el autor, no encuentro ninguna otra obra más. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué un tío que es un genio no ha vuelto a realizar ninguna animación? Pues la respuesta es muy sencilla. La Disney, la Pixar o cualquier empresa gigantesca los ve, ve que esos tíos tienen una técnica excelente y deciden ficharlos. ¿Y qué pasa con ellos? Pues que muy bien, ganarán un montón de dinero, pero su creatividad va a quedar limitada porque les van a cascar un contrato como el que le intentaron meter al bueno de Bill Plinton. Así, por un lado, la Disney se quita la posibilidad de que le surjan rivales nuevos, y por supuesto va a tener un mayor control sobre los creadores de contenido. En fin, hasta aquí mis reflexiones y que cada uno saque lo que quiera de esto. Eso sí, me gustaría leerlo en la caja de comentarios, así que no dudes en dejarme algo escrito por ahí. Y bueno, también sobre este tema pienso que Bill Plinton fue muy valiente al no ceder ante el chantaje económico de la Disney. Hubiese sido mucho más fácil para sus bolsillos agarrar, coger el millón de dólares y olvidarse, dedicarse a realizar los proyectos que le manden y pasar del asunto. Es muchísimo más arriesgado hacerte una productora pequeña, jugártela y ver cómo distribuyes tus proyectos, porque no tienes a nadie detrás ahí apoyándote. Y yo que sé, eso hace que por lo menos para mí Bill Plinton sea aún más valorable. Ah, y una anécdota más sobre la Disney y Bill Plinton. Era tan la fascinación por la animación que sentía Plinton, que a los 14 años de edad le envió a la Disney algunas de sus caricaturas, ofreciendo sus servicios como animador. Los encargados del estudio le respondieron que sí, que estaban muy bonitas, pero que en el fondo era un niño pequeño y que aún no le podían contratar. Bueno, ya dejando de lado estas anécdotas, os podéis imaginar que Bill Plinton tenía delante de su cara un enorme desafío, que era el de vender sus obras, teniendo que rivalizar con grandes multinacionales como son las ya mencionadas Disney u otras del estilo. Así que tuvo que desarrollar una estrategia compuesta por tres simples reglas. La primera de ellas es realizar obras muy cortas, que no superen los 5 minutos de duración. Aunque casualidades de la vida justamente en este vídeo vamos a hablar de las 7 u 8 excepciones que ha cometido Bill Plinton, hablaremos de sus largometrajes. Por si os interesa, habrá realizado más de 80 cortos desde 1985 hasta nuestros días, que es el tiempo en el que ha estado en activo. Y por si acaso eres un purista, es cierto, realizó dos cortos antes, uno en el año 1968 y otro en el 77, pero son proyectos de estudiante y no lo considero aún como un trabajo sólido y consolidado. En fin, que esa era la norma número 1, proyectos cortos. La segunda regla es que el presupuesto para realizarlos no debe superar nunca los 1000 o los 2000 dólares, es decir, que sean baratos. Así, aunque salgan mal las cosas, no vas a poner en riesgo tu estudio. Y la tercera y la que creo que es más importante es que los cortos tienen que ser divertidos. Y esto último, aplicároslo muy bien, porque dentro de poco es la segunda edición del festival de cortos. Y como me imagino que alguien ya estará preguntándose por las fechas, será a finales del mes de junio. Las normas serán parecidas a las de la primera edición y os garantizo que habrá premios económicos probablemente más gordos, porque como el canal es más grande, pues repartiremos más. Pues eso familia, ahí dándole ya vueltas al tema que yo dentro de poco lanzaré el llamamiento. Volviendo a Plintón, sus normas se pueden definir en tres, rápido, barato y divertido. Y de veras, pienso que esa ha sido la clave de su éxito, así que si estás pensando meterte en el mundo de la animación, ten muy presente lo que acabo de mencionar. Total, que vamos a ir dejando ya de lado las curiosidades del autor para meternos en profundidad en su trabajo. Yo personalmente me he centrado en sus largometrajes, porque a través de ellos podemos ver la evolución de Bill Plintón como artista. Su primer largo es del año 1992 y se llama The Tune. En él nos habla sobre un compositor que ha entrado en crisis y que ha perdió la creatividad. Además, solo dispone de 47 minutos para escribir un oxitazo, y de lo contrario perderá a su trabajo y a su prometida. El protagonista iniciará una búsqueda para dar con su creatividad, ya que tiene mucha prisa, y acabará encontrando un pueblo donde ocurren cosas mágicas. Y ya está, hasta aquí llega la sinopsis, lo que sí que os puedo contar es algunos detalles sobre este metraje. A la historia central le acompañan un montón de cortos que además sirven como musicales. Vamos, que en el fondo es una recopilación de todo el trabajo que había realizado este autor hasta el año 92. Solo que añade un hilo para intentar conectarlos. Personalmente no soy muy fan de los musicales, así que no os la voy a recomendar demasiado y menos teniendo grandes obras como la que vino unos años después, titulada Me casé con un extraño. De esta obra lo primero que os puedo decir es que es con la que yo conocí a Bill Plintón y que la guardo un especial aprecio y cariño. De hecho, cuando terminé de verla por primera vez pensé, joder, qué narices acaba de pasar por delante de mis retinas. Y os lo digo de verdad, nunca había visto un ejercicio tan creativo dentro de la animación. Además, la historia se precia a ese desborde creativo. Por si os interesa, aquí Plintón nos presenta a una pareja de recién casados en la que el marido ha adquirido unos poderes sobrenaturales y todo lo que se le pasa por la cabeza se convierte en realidad. Y peña, os garantizo que son cosas enfermas, sexualizadas y muy, pero que muy divertidas y transgresoras. De hecho, otra de las características de Plintón es que el 90% de sus personajes malos son jefes de empresas, de multinacionales y gente que identificaríamos como personas de éxito dentro del capitalismo. Ea, lo que nos dice es que al fin y al cabo los malos son los que manejan el mundo. Además, y esto es una opinión personal, yo agradezco un montón que dentro de su trabajo exista un discurso contestatario porque el 90% de la animación suele ser más simplista y no esconder nada de fondo. Sobre esta cinta no os voy a contar nada más, yo la encontré desde la sorpresa y gracias a eso amé a Plintón, así que si queréis seguir la misma ruta que seguí yo, lo mejor es que me calle y os deje que la sorpresa se invada. Además, seguro que las imágenes que os he puesto ya hablarán por sí mismas, así que ahí lo tenéis. Otra con el mismo estilo, caracterizada por una animación desbordante, es Alienígenas Mutantes. Aquí nos hablan de un astronauta que queda a la deriva y que desde el centro de control le hacen el lío para dejarle ahí perdido. Y 20 años después, la hija del astronauta recibe una extraña visita formada por alienígenas y mutantes. Esta cinta, al igual que la anterior, también se caracteriza por hacer un uso desmedido de la imaginación y por tener un montón de metáforas. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Pues que os recomiendo muchísimo estas dos cintas si queréis conocer al Bill Clinton más macarra y en el momento en el que él es incapaz de controlar toda la imaginación que se le pasa por la cabeza. De hecho, esto último que os digo lo notaréis cuando veáis cualquiera de estas dos películas. Más adelante, el 2004 es un año fundamental para su carrera, principalmente por dos motivos. Primero, porque produce una película en el año 2004 titulada Pelo Largo. Esta cinta, pese a ser muy entretenida y recibir bastante aclamación por parte de la crítica, fue un rotundo fracaso de taquilla. Es más, el propio Clinton creía que esta cinta le iba a hacer rico y lo echó todo. Utilizó actores famosos como dobladores, lo grabó en 35 milímetros y utilizó una banda sonora que costó una pasta. El resultado que consiguió no era el esperado, ya que casi hundió a su pequeña productora. Después de eso dijo, paso, paso de hacer más largometrajes. Además, ese mismo año 2004, a la vez que estaba fracasando con el largometraje, estaba triunfando de lo lindo con un corto. Por si os interesa, el corto se titula Perro Guardián, y fue como la señal definitiva para abandonar esos proyectos que duraban más de cinco minutos. Pero, y aquí hay una pequeña luz al final del túnel. Estando en un festival de Francia, un niño se acercó a Bill Plinton y le preguntó sobre cuál iba a ser su siguiente largometraje. Él no sabía muy bien cómo salir del paso para decirle que ya pasaba de todo ese asunto, así que se inventó una historia. Le dijo que el personaje principal sería un tipo al que le crecen alas y que no las quiere. El chaval contestó que vaya idea más excelente, así que Plinton cuando se volvió para casa dijo, bueno, ¿por qué no lo intentamos una última vez? Y así es como surgió la idea de Ángeles e Idiotas, la que está considerada como una de sus obras maestras, y que seguramente pasa a la historia del cine porque se ha convertido en una película de culto. Como no tenía muchas esperanzas en ella, decidió renunciar a distintos factores que habían encarecido su anterior película. Por ejemplo, renunció a los diálogos y renunció a la paleta de colores, sin más, cogió un lápiz y toda la animación la hizo con él. Es más, como no tenía esperanzas en que Ángeles e Idiotas fuese rentable de ninguna manera, decidió hacerlo a su rollo y realizó una obra muy personal. Por si queréis conocerla un poco más, la historia nos habla sobre un tipo solitario que está encabronado con el mundo y que el mundo tampoco le quiere demasiado. Se trata de un tipo que es intolerante y consumido por una rutina diaria, pero que una mañana se levanta y descubre que tiene alas. Al principio no le hace mucha gracia e incluso intenta mutilarse, pero después... y hasta aquí llega la historia. Esta cinta marca un antes y un después en la manera que tiene Plinton de hacer cine. Anteriores a esta, todas las películas giran en torno al humor y son altamente metafóricas. De hecho, están llenas de elementos simbólicos. A partir de esta cinta, ya no se verá tanta metáfora, sino que se verán temas alegóricos. Por otro lado, pasa de centrarse en animar a los personajes para centrarse en animar las cámaras y los movimientos que hay dentro de la escena. Realmente estamos ante un Bill Plinton que es mucho más maduro y sofisticado, cuyo cine, de hecho, alcanza unas cotas que son... increíbles. Después de esta obra, que es un punto de inflexión en su carrera, realiza otro par más. La primera se titula Cheating y va sobre una pareja que es consumida por los celos. Aquí veremos las mismas técnicas y la misma forma que tiene de usar la imaginación que aplicó en Ángeles e Idiotas, solo que con unas particularidades. Esta, como podéis ver, está animada en color y no solo en lapicero. Aparte, tiene un elemento que se repite también en Ángeles e Idiotas, que es que la cinta es muda y que no hay ni una sola línea de diálogo. Eso sí, eso no impide que sea una película muy compleja y que diga un montón de cosas. Porque una de las características de Plinton es que es capaz de contar muchas cosas con tan solo un par de trazos. Y bueno, Peña, ya nos queda solo su último largometraje, que se realizó en el año 2016 y se titula Revenge. Aquí nos habla sobre la historia de un cazarrecompensas que trabaja para un senador de los Estados Unidos. En esta ocasión, Plinton decide recuperar los diálogos y las conversaciones de los que había renunciado en sus dos cintas anteriores. Y si queréis saber un poco más, os puedo decir que esta animación mezcla un montón de géneros, desde el cine negro a las películas de sectas, de moteros y, por supuesto, de policías corruptos. Y ya está, Peña, aquí tenéis un pequeño acercamiento a muchos de los largometrajes que ha realizado Bill Plinton. Y ya está, si el vídeo te ha interesado, plántale un like. Además, creo que voy a utilizar esta herramienta de los likes para conocer un poco vuestra opinión. Si veo que alcanzáis un número, yo que sé, superior a mil, cuando normalmente son 500 likes, pues me hago otro vídeo del tema. Y así, más o menos, no sé lo que queréis, simplemente dándome un clic. Y para mis Patreons tengo una información muy importante. El otro día estuve haciendo del tonto con una impresora 3D y preparé un montón de souvenirs y de tonterías. Dentro de poco las sortearé ahí en el Patreon, así que estaros al loro. Y ahora ya sí, la frase clásica. Nos vemos en los vídeos.